Ayer se presentó ante el Consejo Liberante el Código de Derechos de las Personas en Situaciones de Discapacidad que esto se fue armando a partir de un trabajo de la coordinación del Departamento de Discapacidad de la Municipalidad junto con el Consejo Asesor del cual la universidad formó parte como una institución más entre todas las instituciones que participamos y bueno, fue la verdad que se hizo un ratificaje interesante desde las propias personas en situación de discapacidad que es fundamental, las familias, diferentes grupos e instituciones que fueron aportando acerca de este código y bueno, ayer se hizo una presentación general ahora el propio Consejo Liberante va a abrir de nuevo la cancha para que haya mayores aportes de diferentes otras instituciones como también otras profesionales, con una participación ciudadana más importante de lo que realmente fue a los efectos de que entre todos podamos hacer algo bien amplio y abarcativo para que todas las personas tengan accesibilidad a todo lo que sea la educación, trabajo, desperdicimiento, etc. Hay tres ejes fundamentales que tienen que ver con la comunicación, con la parte de infraestructura con la parte de formación general, del público, de la gente, de la comprensión digamos que los contextos deben estar conformados y armados para que todas las personas que vivimos en la sociedad podamos entrar, circular, mantenernos y poder hacer todas las actividades como cualquier otra persona y en ese sentido con esos objetivos es que surgió este código y ojalá lo podamos entre todos armar de la mejor manera posible y sobre todo que quienes después toman definiciones, que ahí está la cuestión, digamos lo tengan claro y para poder llevar adelante diferentes acciones que lo que definen para mejorar la calidad de vida de las personas en situaciones de discapacidad sea positivo.